Bueno, triunfo balsámico del Real Madrid en Vigo. Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas, bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista. Da like al vídeo y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y antes de empezar con el contenido de hoy, quiero venir con varias cosas. La primera es anunciaros que mañana no va a haber vídeo. No va a haber vídeo. ¿Por qué? Porque va a haber, sí, sí, directo. Va a haber directo en Jaime Merengue, 23 horas de España. Con lo cual, te espero. Quiero que entres en este directo. Te invito a que estés ahí, a que me preguntes lo que te plazca. Vamos a analizar principalmente cómo llega el Real Madrid a esas semifinales de Copa de Europa. Y cómo serán las 23 horas, pues también podremos analizar en qué situación queda el Real Madrid para con la Liga. Teniendo en cuenta cómo haya quedado ya el partido que se está jugando hoy contra el Atlético de Madrid. El, evidentemente, duelo clave entre Barcelona y Sevilla. Con lo cual, no te lo puedes perder. Tienes que estar ahí conectado 23 horas de España. Comparte también el enlace de ese directo con gente que quieras que esté y que no esté suscrita a la comunidad. Para que seamos más y nos podamos conocer más gente. Podamos irnos preguntando cosas, debatiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, mañana tienes cita 23 horas con ese directo. Y la segunda cosa que quiero hacer es solidarizarme, sobre todo con los aficionados del Barcelona, del Sevilla y del Celta de Vigo por lo de hoy. Tengo este paquetito de Kleenex para el que lo quiera. Yo os lo doy, os lo cedo absolutamente para que sigáis llorando por estas tonterías. Y ahora sí, vamos ya a analizar ese partido, esa victoria balsámica del Real Madrid. Un Real Madrid que no ha jugado en absoluto bien, es cierto que el conjunto blanco iba a decir Carlo Ancelotti. Pero no, Carlo Ancelotti no ha estado hoy embaladidos por el tema del COVID. Ha estado David Ancelotti y las instrucciones ha salado Luis Llopis, el entrenador de porteros. Con lo cual, pues bueno, una situación un poquito anómala, teniendo en cuenta la situación en la que vivimos inmersos todos con el tema del COVID. Pero bueno, se han llevado a cabo varios cambios después de la debacle ante el FC Barcelona. Y teniendo en cuenta el partido que hay el miércoles, aunque creo que esto, el once que se va a presentar en Londres, no va a ser muy diferente al que hemos visto hoy. Yo espero que salga Rodrigo en lugar de Marco Asensio, porque creo que en los partidos grandes Rodrigo ha dado más el callo que Asensio. Se muestra mejor y Asensio se borra. Y dejando aparte eso, pues decir que el Real Madrid, ahora entraremos a analizar un poquito las jugadas clave. Pero como quiero hacer un análisis general del partido y es que yo es verdad que la primera parte no la he podido ver. He tenido que ver luego el resumen para verlo de la primera parte. Sí que he visto la segunda, hay que decir que estaba viendo el Circo del Sol, un espectáculo que está ahora mismo en Barcelona y que recomiendo que veáis. Que fue el regalo que le hice a mi mujer para Reyes y bueno, pues teníamos entrada por hoy y por eso no he podido ver la primera parte. Dicho esto, justamente estábamos en el descanso del circo y yo le estaba comentando a mi mujer. En el Madrid hay tres futbolistas que son absolutamente las piezas filosofales y son por este orden. Primero, Messi. El Real Madrid es un equipo muy diferente con Messi que sin Messi. Y si no, recordemos el clásico, aunque no lo quiero recordar demasiado. Pero bueno, el segundo es Thibaut Courtois. Y el tercero es Luka Modric. ¿Quiénes han sido las claves hoy? Estos tres futbolistas. Por un lado, Messi, que al final los penaltis, aunque es verdad que ha fallado el segundo, has de tener los cojones como para atreverte a tirarlos y más después de haber fallado un lanzamiento. Segundo, Thibaut Courtois. Sin este señor, yo no concibo que el Real Madrid gane ningún título porque es absolutamente determinante la portería y es indiscutiblemente el número uno del mundo en su posición. Y luego Luka Modric. ¿Quién tuviera 36 años y quién jugara al fútbol como lo hace Luka Modric? Y que ese pase de tacón que da lugar al penalti, al segundo penalti que provoca a Rodrigo, me parece una auténtica obra de arte. Aparte de ser, lógicamente, el timón del equipo. Es cierto que el Celta de Vigo le ha jugado de tú a tú al Real Madrid. Se notaba que al Celta le iba la vida. Se notaba que el Celta se estaba jugando el todo por el todo. Van décimos y no se juegan absolutamente nada. Pero es cierto que el Celta le tiene especial rencor al Real Madrid por el tema de un chavalín que se llevó el Real Madrid a sus filas, que es Bugarín. Que justamente es uno de los que formaron parte de la expedición de ese Real Madrid que ganó el torneo de Liga Promises este pasado fin de semana. Y decir pues eso, que a raíz de esto el Celta le ha cogido bastante tirria al Real Madrid. Al final, como decía don Santiago Bernabéu, en España hay mucha envidia y el Real Madrid ha sido campeón demasiadas veces. Y este es el resultado de lo que hay. Justo esto lo digo también en un día señalado en el 30 aniversario de la muerte de Juan Gómez Juanito. Y hoy esta victoria, lógicamente, tiene que ir para el mito del madridismo. Que seguro que ha visto desde arriba cómo hemos logrado este triunfo. Un triunfo que yo no sé tanta polémica. Yo lo que estaría es cabreado con mis jugadores si fuera el Chacho Coudet por hacer tantos penaltis. ¿Por qué es que los penaltis? Es que son penaltis. Y Yago Aspas interviene en el gol que le dan una Celta. Con lo cual, es cierto que se dan un cúmulo de sucesos que son un despropósito. Pero yo estaría muy cabreado por la poca inteligencia que ha tenido el Celta. Por entrar de golpe en el penalti a Vendí. Por entrar de golpe a Rodrigo Gómez cuando tú tienes que aguantar al futbolista. Y más allá de esto, porque el Celta de Vigo se ha visto en disposición de ganarle a un Real Madrid que a nivel de fútbol, bastante pobre. Tenemos, vamos, o sea, como juguemos así, menos mal que tenemos tanta ventaja de puntos. Pero es que ya veremos lo que pasa entre Sevilla y Barcelona. Pero el nivel de juego que está presentando el Real Madrid últimamente es absolutamente inadmisible. Porque al final, insisto, en la Liga sí que es verdad que tenemos un conchón de puntos. Pero ojo en Europa. Es verdad que el Chelsea también viene a hacer el Canelo este fin de semana. Pero tengamos en cuenta que si se logra pasar ante el Chelsea. Que primero hay que pasar. Que es un equipo que en Europa de momento tenemos agafado. Dos eliminatorias con ellos, dos derrotas. Hay que tener en cuenta que luego te vienen unas semifinales y ahí sí que te viene toro enorme. Con lo cual, ojo con esto, porque el Real Madrid, y sobre todo Carlo Ancelotti, tiene que encontrar la clave para volver a enchufarlo. Se le está cayendo el equipo como le pasó en su día, en su segunda temporada, que tuvo su momento prime hasta enero. Y a partir de ahí el equipo fue hacia abajo. Así que contento por la victoria. Hoy era clave, ya no solo a nivel anímico, sino también a nivel posicional de la tabla. Teniendo en cuenta las jornadas que quedan por disputarse. Y sobre todo porque así te vas más tranquilo, entre comillas, y con otras sensaciones a ese decisivo duelo de Europa. Pero preocupado por las sensaciones futbolísticas que me deja el equipo. Esta es mi opinión. Esto es lo que he creído acerca de este Celta-Real Madrid. Y ahora me queda saber qué es lo que te ha parecido a ti el partido. ¿Tú has visto tanta polémica como se está viendo en los medios? ¿Crees que había algún penalti que se tendría que haber ahorrado el colegiado? ¿Crees que ha beneficiado el colegiado al Real Madrid? Déjamelo abajo en los comentarios. Da like al vídeo. Suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y te recuerdo que mañana, 23 horas de España, tienes cita conmigo aquí en Jaime Rengue en ese pedazo de directo para analizar la situación del Real Madrid en Liga y de cómo llega el equipo a esos cuartos de final de Copa de Europa. ¡Te espero! ¡Suscríbete al canal!